Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es como una pequeña guía o pequeño tutorial por así decirlo de cómo conseguir, bueno, cómo capturar mejor dicho a Celebi en Pokémon GO ya sabéis que con las últimas tareas de investigación podemos llegar a conseguir a Celebi en Pokémon GO y pues directamente os vengo a traer una pequeña ayudita para que sepáis cómo se puede, pues eso, contar con Celebi en nuestra Pokédex de Pokémon GO ya sabéis que este juego está dentro de los dispositivos móviles, Android e iOS y pues directamente para poder capturar a Celebi en Pokémon GO tenéis que ir a la misión de búsqueda de una ondulación en el tiempo y es que ya está disponible, por supuesto, como ya lo he dicho, una se llama con el nombre de una ondulación en el tiempo y nos da la oportunidad de añadir a este mítico Celebi en nuestra Pokédex de la región de Yoto aunque para poder tenerle en nuestra Pokédex tendremos que hacer 8 tareas especiales con el objetivo de ayudaros a ello he decidido crear, así decirlo, este pequeño videotutorial de esta pequeña guía para, bueno, para cómo conseguir a Celebi y bueno, intentaré traer más cositas de estas curiosas para Pokémon GO ya sé que os gusta mucho y esas cositas así intentaré traeros mucho más lo primero y como ya he dicho, para poder capturar a Celebi tenemos que completar 8 desafíos especiales en la búsqueda de una ondulación en el tiempo en el propio juego y a continuación vamos con el primer desafío que es muy fácil, el primero es lo más fácil de todo y es que nos va a dar de poder, debemos de dar más poder a Pokémon 5 veces es decir, unos 1000 de experiencia luego tenemos que combatir en un gimnasio 2 veces lo cual nos darán otros 1000 puntos de experiencia y luego participar en una incursión, ese es el primer desafío ya sabéis que para completar la primera tarea de esta nueva misión de la búsqueda de Celebi solo tendréis que completar las 3 misiones que os acabo de comentar y eso sí, recordad que solo las incursiones solo estarán disponibles a ciertas horas del día así que si se os pasa, debéis de esperar al día siguiente para poder participar en una incursión por supuesto al completar estos 3 objetivos recibiréis 10 Pokéball, una meta de ataque rápido y una super incubadora por supuesto tenemos que pasar al siguiente desafío el desafío número 2 y es que tenemos que hacer 3 nuevos amigos lo que son unos 1500 puntos de experiencia evolucionar a un Pokémon de tipo planta es muy importante que sea de tipo planta lo que nos dará creo que 1500 puntos de experiencia y por supuesto capturar un Pokémon 3 días seguidos para que directamente pasemos ese desafío y con esto directamente pues esta segunda misión de esta búsqueda de Celebi en Pokémon GO como veis por ahora no tiene mucha complicación son cosas fáciles evolucionar a un Pokémon de tipo planta capturar un Pokémon 3 días seguidos es decir, jugar 3 días y capturar mínimo un Pokémon y por supuesto hacer 3 nuevos amigos que tampoco es difícil lo más tenioso por supuesto será tener que esperar esos 3 días para poder capturar un Pokémon cada uno de ellos pero bueno, esperamos ¿no? y bueno, cuando ya superéis esta segunda prueba bueno, además ya sabéis que para superar esta segunda prueba debéis de evolucionar a un Pokémon de tipo planta desde su segunda forma a la final es decir, yo que sé, Bulbasaur y Disurbenasaur algo así, ¿no? para así decirlo y una vez que lo recibe que realicéis esas 3 pruebas de este segundo desafío pues directamente ganaremos 1500 puntos por los estelares una piedra solar y un pase de incursión previo por supuesto pasamos al tercer desafío y es que tenemos que alcanzar el nivel 25 en el propio juego si la habéis alcanzado pues ya está, tenéis el desafío hecho y con eso conseguiréis 2000 puntos de experiencia por supuesto debéis usar la piedra solar que os ha dado antes para evolucionar ya sea un Gloom o un Shunker ¿vale? eso ya, como vosotros tengáis el Pokémon o no lo tengáis o tendréis que buscarle, capturarle, intercambiarle lo que haga falta, ¿vale? y por supuesto, eclosionar 9 huevos como ya estáis viendo este desafío tiene un poquito más de complicación, ¿no? y también un poquito de misterio y es que tal vez todavía nos pueda costar un poquito eclosionar esos 9 huevos ya que tenemos que caminar durante un buen rato a no ser que nos cojamos todos los kilómetros que es lo más rentable, ¿no? por así decirlo y bueno, si tenemos muchas super incubadoras todas a la vez y a lo mejor no andamos tanto pero bueno, eso ya investigar vosotros y luego, por supuesto si superáis este desafío recibiremos un encuentro con Eevee una roca del rey y por supuesto otro pase premium para incursiones por supuesto ahora llegamos con el desafío número 4 y es que debemos caminar 10 kilómetros con Eevee ya sabéis como compañero para ganar caramelos por supuesto esto nos dará 2500 puntos de experiencia en esa nueva misión de búsqueda de Celebi por supuesto tendremos que evolucionar a Espeon uy de Eevee a Espeon durante el día lo cual son 2500 así que primero tendremos que caminar con él y luego tendremos que evolucionarle a Espeon ya sabéis que Espeon solo evoluciona durante el día así que por la noche no nos vale y por supuesto tenemos que enviar 20 regalos amigos que eso realmente tampoco es muy complicado pero lo anterior sí que es porque tenemos que caminar 10 kilómetros y luego después evolucionar a Eevee a Espeon o si tenéis dos Eevees lo podéis hacer a la vez luego cuando completemos estas tres sencillas tareas que son más fáciles ya sabéis que este cuarto desafío estará completado lo cual recibiremos un encuentro con Eevee en 2500 polvos estelares y por supuesto un revestimiento metálico por supuesto llegamos al desafío número 5 y un poquito así decirlo va aumentando lo que viene siendo la dificultad debemos de caminar otros 10 kilómetros con Eevee con Eevee por supuesto para ganar esos caramelos lo cual les darán 3000 puntos de experiencia por supuesto la tendremos que coger a un Eevee y evolucionarlo a Umbron ya sabéis que Umbron es por la noche y también nos darán 3000 puntos de experiencia y por supuesto intercambiar un Pokémon se va un poquito dificultando porque tenemos que jugar de noche por así decirlo y otro de día esto ya sabéis que requiere un poquito más de esfuerzo porque ya sabéis que tenemos que caminar 10 kilómetros y eso ya es bastante os lo digo por experiencia que yo hago 5 diarios después de trabajar bastante llegas a 5 y luego por supuesto cuando completéis este desafío estas 3 sencillas tareas bueno sencillas entre comillas recibiréis un trozo de estrella una valla piña y una mejora por supuesto vamos a la desafío número 6 y es que tenemos que visitar 7 Poképaradas bueno tenemos que visitar Poképaradas 7 días seguidos vale es decir todos los días jugando y tenemos que visitar pues mínimo una Poképarada durante toda una semana por supuesto tenemos que utilizar 25 vallas piñas mientras vamos capturando Pokémon perdonad la experiencia en este desafío son 3.500 por cada tarea que vayamos completando y por supuesto debemos utilizar objetos para evolucionar Pokémon mínimo 2 veces es decir la roca del rey el revestimiento que nos han ido dando en los anteriores desafíos los podemos utilizar aquí y evolucionar a más Pokémon como he dicho 3.500 puntos de experiencia siendo el propio de completar cualquier tarea de este desafío número 6 de nuevo por así decirlo la mayor pega de este desafío en la ondulación en el tiempo para conseguir hacerle bien Pokémon GO es que por así decirlo es que toca esperar bastante para completarlo porque ya sabéis que requiere visitar todos los días durante toda una semana lo que vienen siendo las Poképaradas una vez que lo tengáis logrado estas 3 tareas de este sexto desafío recibiremos 3.500 polvos estelares una escama dragón y por supuesto otra valla piña ahora llegamos al desafío número 7 es decir el penúltimo puntito a puntito tenemos que capturar un Pokémon X ¿vale? de tipo planta o tipo psíquico nos da igual nos da igual exactamente si es de planta o psíquico pero tenemos que capturar mínimo 1 y por supuesto recibiremos 4000 puntos de experiencia por supuesto ya sabéis que la gran pega de este séptimo desafío en esta nueva misión de la búsqueda de Celebi es que por ahora por así decirlo no sabemos con certeza cuántos Pokémon de tipo planta o psíquico hay que capturar así que os recomendamos bueno os recomiendo por empezar así decirlo hasta su forma final a un Pokémon tipo planta y después pasar a capturar otros Pokémon hasta que os avise que habéis superado el récord ¿vale? es decir no se sabe exactamente cuántos pero os he dicho lo de capturar X Pokémon porque realmente no se sabe todavía cuántos Pokémon hay que capturar tipo planta o psíquico para superar este séptimo reto ya que hasta ahora no he podido llegar a ese desafío si en el número 5 entonces pues muy poquito a poco por supuesto tampoco sé cuáles serán las recompensas que nos darán intuyo que nos darán un poquito más de polvos estelares intuyo que 4.000 por la experiencia pero realmente no sé mucho más porque hasta aquí todavía no he llegado como he dicho me quedan en el desafío número 5 y creo que en el 6 voy a quedarme toda una semana para conseguirlo pero bueno el desafío 8 no os puedo comentar nada porque nadie más ha llegado solo ha habido un compañero que ha llegado al desafío 7 y no está en ello pasándolo porque ya lleva capturado 3 o 4 Pokémon de tipo planta lleva 3 y un de tipo psíquico y dice no sé cuántos Pokémon hay que capturar para poder pasarse ese desafío así que hasta el desafío número 7 lo tenemos claramente lo que se puede conseguir y las tareas pero a partir del 7 no el 7 nos faltan las recompensas y nos faltaría todo el desafío 8 que claro todavía no hemos llegado porque realmente se han lanzado hace una semana o así bueno hace dos semanas de Celebi y estamos en ello para intentar conseguirle y no hemos llegado a conseguir mucho más así que intuye que este último paso para así decirlo para conseguir a Celebi en Pokémon GO es por ahora desconocido aunque seguro que es de suponer que será la manera similar de la búsqueda de Mew por lo que es muy probable que se trate simplemente de capturar a Celebi de manera normal de todos modos de todas maneras si alguno de vosotros ya tiene a Celebi o ha llegado a ese octavo desafío que nos lo deje en los comentarios pero como he dicho tenemos hasta el desafío 7 el desafío 8 no tenemos ni idea aunque realmente intuimos que será capturar al propio Celebi en ese desafío así que por ahora no tengo más sobre esta nueva misión de búsqueda o una ondulación en el tiempo para poder conseguir a ese Celebi y bueno ya sabéis que si queréis truquitos o unas cositas más consejos o pequeñas curiosidades sobre el mundo de Pokémon GO lo tendréis todo en el canal como siempre incluso en la lista de reproducción que os dejo en la cajita de descripción como siempre con todo lo que hay de Pokémon GO y el resto de apps de Niantic bueno de Niantic y de Pokémon en sí así que no puedo alargarme mucho más espero que os haya gustado esta pequeña ayudita sobre el mundo de Pokémon GO si alguno ha llegado ya se ha pasado el desafío 7 y sabe las recompensas o qué es lo que hay que hacer en el desafío 8 que nos lo deje en los comentarios para cuando veamos acercándonos que al menos lo sepamos si yo llego y no se todavía no se sabe nada sobre ello os lo dejaré en los comentarios como siempre así que nada más seguir disfrutando este pedazo de juego conseguir a Celebi sobre todo divertiros aunque luego no le consigáis yo si no llego pues nada me he divertido por el camino que es lo más importante capturando un poquemos y esas cositas así que bueno al menos disfrutar así que nada más espero que os haya gustado disfrutar que estamos en verano descansar y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.